¡Los Valores! Al empezar la reunión, rogamos que si hay algún espíritu oscuro entre nosotros, que se aleje. ¡Lala, la, 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 la! F palate, ¡sí, al santísimo! F palate, ¡sí, al santísimo! Padre mía de la caridad, ayúdanos, protéguenos en el nombre de Jesús. ¡Ay! La bendición, que se ha inventado 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 Y si aún no se confunde Se lo pongo a su verse en pídeo Acá que va a desnudar La bendición La bendición, que se ha inventado 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 Misericordia, Dios mío Misericordia, piedra, te oído La bendición, que se ha inventado Dame la bendición, dame la bendición ¡Lomar! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Cierta! ¡Avarí de Mar! 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 ¡Avarí de Mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!